La música que se escucha en mi canal en Nueva York Venga, 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 con su buena Gente argentina a Venezuela, donde queda Me llego Colombia a amarillo, azul y rojo No vamos por alto, mira, yo no me enojo Ya tu se ha vencido Pliriflaco, vivando el mundo No conoce todo Vuelta en la rumba Sí señor, bachaco loco Por cuando escuchen el libro Ya tu se ha vencido Ya tu se ha vencido Ya, brazo, brazo Ya, brazo, brazo